La importancia de la oración en la vida de un creyente La oración es una de las prácticas más importantes en la vida de un creyente. Permite a los creyentes comunicarse con Dios, buscar su voluntad y recibir su guía. A través de la oración podemos recibir la fuerza y el ánimo para enfrentar cualquier situación. La Biblia contiene numerosos versículos que explican la importancia de la oración en la vida de un creyente. Versículos Bíblicos sobre la Oración Marcos 11 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Mateo 6 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lucas 18 1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. 1 Tesalonicense 5, 16-18 Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tipos de oración La oración es una práctica que se puede llevar a cabo de diferentes maneras. La Biblia menciona varios tipos de oración. Oración de súplica, se trata de pedir algo específico a Dios. Oración de alabanza, se trata de adorar y glorificar a Dios por su grandeza y bondad. Oración de acción de gracias, se trata de dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. En resumen, la oración es una práctica vital en la vida de un creyente. Nos permite comunicarnos con Dios, buscar su voluntad y recibir su guía. A través de la oración podemos recibir la fuerza y el ánimo para enfrentar cualquier situación. Esperamos que estos versículos y tipos de oración puedan inspirarte a profundizar en tu relación con Dios a través de la oración.